¿Qué es lo que tengo que hacer para que vuelva mujer? Si yo a ti te quiero entender, yo no sé mujer Enseñame a ser, enseñame a quererte Que yo quiero verte, que forma que me quieres Yo no creo que intente, yo no creo que entienda Que yo no te saco, no te saco de mi mente Lo que te gusta a ti, es que tengo un amor Y es que me encanta tu body, tu ropa el hobby Pensé en un honor, que tú eres mi body Pero bella y lo vi, es que a ti te hicieron para mí Pero no sé si eso es para mí, mami si te entendés Mami si te entendés, mami si te entendés Lo que tengo que hacer para que vuelva mujer Si yo a ti te quiero entender, yo no lo sé Enseñame a ser, enseñame a quererte Que yo quiero verte, que forma que me quieres Yo no creo que intente, yo no creo que entienda Que te quiero siempre, que yo no te saco, no te saco de mi mente No te saco, me hiciste una brujería Si no me escuchaban cuando te lo hacía Yeah, 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 cuando te venía Y me saludé yo su cuerpo y corría Cuando ella venía, no salíamos en mis piezas Ahora que la perdí, no sale de mi cabeza No sé si fue su cara, la forma en cómo besa Y ahora hizo más tu ruido, lo pesa la cabeza Cuando ella venía, no salíamos en mis piezas Ahora que la perdí, no sale de mi cabeza No sé si fue su cara, la forma en cómo besa Y ahora hizo más tu ruido, lo pesa la cabeza No te saco, me hiciste una brujería Si no me escuchaban cuando te lo hacía Yeah, 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 cuando te venía Y me saludé yo su cuerpo y corría Para que vuelva mujer Si yo a ti te quiero entender No sé, enseñame a ser, enseñame a quererte Que yo quiero verte, que forma que me quieres Yo no creo que intente, yo no creo que entienda Te quiero siempre De que yo no te saco No te saco de mi lente Enganchado de Santiago Romántico